Por eso venimos a darles tranquilidad, para que sepan que estamos monitoreando, venimos a ver un bordo de una camioneta de protección civil, donde se está parando. Por aquí se le metió el porvenir otra vez, aquí era una cuneta, por aquí no se entró. Entonces en el 2008 por aquí, todo esto es lo que reforzamos. Si se reforzó, si lo usan ahí, estaba a nivel de la tierra, por eso entró el porvenir en el 2008. O sea, esto no existía, estaba a nivel de la tierra. Ustedes sean testigos del tipo de medidas que nosotros hemos realizado para evitar que se presente unir en la zona. Vamos a tomar agua a la foto ahí, nos vamos a tirar. ...de 720 metros cúbicos por segundo, de la presa Miguel Hidalgo, pues no tengamos mayores problemas. ... ... ... ... ... ...